Torta chifón de chocolate Ingredientes He usado taza de 250 ml de capacidad y cucharas medidoras de repostería, 150 gramos de harina sin preparar, llamada también común, todo uso o también podemos usar harina especial para pastelería, 150 gramos de azúcar rubia, llamada también moreno, 3 y media cucharaditas de polvo para hornear, 1 octavo de cucharadita de sal, 25 gramos de cocoa sin azúcar, media taza de agua, 75 ml de aceite, 4 huevos, 1 cuarto de cucharadita de cremor tártaro, 50 gramos de azúcar rubia o moreno para batir las claras, media cucharadita de esencia de vainilla. Aquí dejo el link de la receta del chifón casero, queda igualito. Cernimos dos veces la harina junto con la cocoa, polvo de hornear, Y azúcar rubia o moreno, que va a dejar húmeda la masa sin tener que recurrir a ningún ingrediente industrial. Lo que quede en el colador lo agregamos directamente, dejamos a un lado. Separamos las claras de las yemas, batimos las claras por 3 minutos y sin parar de batir agregamos toda la cantidad de azúcar y el cremor tártaro. Batimos 3 minutos más, dejamos a un lado. En el centro de la harina formamos un hoyo, echamos el aceite, esencia de vainilla, y las yemas, mezclamos solo en el centro, y en cuanto se forme una masita, comenzamos a agregar el agua. Incorporando al mismo tiempo, harina de los costados. Hasta dejar todo bien mezclado. Agregamos las claras en forma envolvente en 3 partes. Volcamos la mezcla a un molde de 25 centímetros de diámetro, totalmente limpio, y con solo la base forrada con papel manteca o papel kraft. Horno 180 grados celsius por una hora. Horno sin precalentar. Al retirar del horno, colocar sobre rejilla hasta que enfríe completamente. Dejamos el molde tal como lo ven en la imagen. Desmoldar sobre papel manteca o papel kraft, porque la masa es muy húmeda y se va a quedar pegada sobre cualquier otra superficie. He elaborado dos chifones, los he cortado por la mitad, y he utilizado solo tres discos. Para decorar, estoy utilizando fresas muy grandes, una tableta de 90 gramos de chocolate, cobertura, y 45 gramos de margarina. Derretimos el chocolate y la margarina en el microondas o a baño maría. Lavamos las fresas y las secamos sin retirarle las hojitas. Las bañamos en chocolate hasta la mitad y las colocamos sobre plástico. Comenzamos decorando el disco superior de la torta, el cual colocaremos sobre una plancha que nos permita luego acomodarlo con facilidad sobre el resto de la torta. Las rayitas de la superficie las he formado con el dorso de una cucharita y las fresas las he pegado con chocolate derretido. He rellenado la torta con crema pastelera de chocolate sin huevos, para no tener que refrigerarla, porque la masa sí es deslizosísima, muy suave y esponjosa. Si se va a refrigerar, tenemos que humectarla con un almíbar, pues el frío de la refrigeradora la va a secar. Necesitamos 500 ml de leche chocolatada y 7 cucharadas de harina común o maicena. Para esta torta he elaborado el doble. Mezclamos. Y llevamos al fuego a espesar. El video con todos los detalles lo encuentran como crema pastelera de chocolate en mi canal. Colocamos una generosa capa de crema pastelera de chocolate y encima fresas cortadas por la mitad. Las cubrimos con más crema pastelera de chocolate para que el disco que coloquemos encima se pegue. Hacemos otra capa igual y colocamos el disco superior preparado con anterioridad. TORTA CHIFON DE CHOCOLATE TORTA CHIFON DE CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE TROTA CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE TORTA CHOCOLATE